Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Seguro que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestras vidas o en algunos momentos de nuestras vidas hemos estado en alguna reunión en la que el tema de conversación digamos que no haya sido normal digamos que haya sido en torno a lo paranormal Las historias que unos u otros siempre conocemos de que las oímos de pequeños o de no tan pequeños pero sí que se nos quedan grabadas historias de apariciones en una casona u otra historias de criaturas extrañas historias de incluso personas moribundos aquellos que han estado cerca de la muerte y que luego han recuperado esa chispa que les ha hecho sobrevivir a ese trance que tuviesen y que bueno, ya sabéis que hay numerosas personas que cuentan esa experiencia del túnel de la luz todo es un mundo fantástico un mundo, digamos, misterioso pero que dentro de cada cultura si nos damos cuenta a día de hoy la mayoría de las culturas de las grandes culturas, digamos envuelven a ese mundo dentro de una habitación oscura por decirlo de alguna manera el mundo de la espiritualidad el mundo del más allá el mundo del misterio el mundo de las energías por decirlo de alguna manera está simplemente reflejado y retratado por lo que marca la verdad de cada religión en cada cultura simplemente hasta ahí es lo que se toma como real digamos, ese Dios, ese cielo, ese infierno esos ángeles, esos diablos eso es la única verdad que hay en ese otro lado en el más allá ya digo, según las doctrinas oficiales en un sitio unas y en otro sitio otras hay que mirar que desde que somos pequeños empezamos a, por ejemplo, a leer cuentos a escuchar historias de los mayores y demás pues nuestra cabeza empieza a funcionar empieza a imaginar hay personas que ante cualquier historia por ejemplo, sufren, o es un miedo tienen miedo a aquello que no pueden controlar y otras personas entre las que me incluyo, por supuesto imagino que la mayoría de vosotros también pues tiene esa especie de, bueno inquietud esa ganas de saber más sobre cada cosa en todas las, ya digo que en todos los rincones del mundo hay diferentes historias de criaturas extrañas criaturas y seres misteriosos hoy en día, incluso daros cuenta que diversa información sobre supuestos seres extraterrestres intraterrestres demonios y ángeles de todas las clases que se le aparecen a, bueno a cierto tipo de personas o supuestamente se les aparecen a cierto tipo de personas aunque luego vemos que, bueno hay hay mucha más farsa que posibles digamos verdades quizá hay que ir en todo este mundo yo creo que hay que ir un poquito despacio conectando historias de ayer de hoy y por supuesto si nos podemos ayudar un poquito de lo que nos dice la ciencia sobre eso pues mucho mejor supongo una de las historias por ejemplo aquí peculiares que hay por aquí en España es la de Roma Santa un personaje me parece que era del siglo XIX bueno sobre el que hay un par de digamos de películas incluso personajes de estos que se reflejan luego en historias en películas en libros hay muchos digamos en todo el mundo y personajes que se usan por ejemplo como este para reflejar en él a cada historia a cada leyenda a cada criatura extraña también hay por todo el mundo o sea siempre se intenta desde digamos desde las fuentes oficiales por decirlo de alguna manera esas fuentes que marcan la verdadera cultura dicen siempre marcan unas pautas y marcan unos personajes como bueno ese mito ídolo o ya sabéis dios o diablo pero seguramente que la mayoría de bueno de nosotros al margen de ese miedo que infunde en una gran parte de la sociedad ya digo todas estas historias pero no solo esas cualquier historia o sea daros cuenta que estamos eso aterrados por criaturas extrañas todos los días en la tele imaginaros que criatura más extraña y terrorífica es cualquier eso cualquier ejército armado de hoy en día eso es una gran criatura extraña o sea eso es también esos mismos seres extraños que nos cuentan de la antigüedad miedo miedo por todos los lados miedo a quedarte sin tu casa miedo a quedarte sin tus seres queridos miedo a quedarte eso sin la libertad todo es un mundo complejo pero todo seguro ya digo encierra mucho más que bueno nos cuentan los cuentos quizá la mayoría de las nociones que tenemos digamos sobre esos seres extraños sobre esas criaturas misteriosas y místicas son bueno reflejados en los libros que aparecen sobre todo a partir del siglo XV XVI empiezan a aparecer numerosos escritos que empiezan a contar como ya contaron en la antigüedad por ejemplo los filósofos griegos y demás pues bueno sus historias pero seguro que encerrando ese mensaje que quizá se ha dejado siempre en cada escriba en cada libro que ha escrito cada escriba cada pensador ya digo por ejemplo nos podemos parar en una historia muy peculiar que bueno todos conocemos todos conocemos ya digo el rumrum nadie sabe en realidad de donde proceden las historias dicen de los hombres lobos no hay ningún dato digamos en información oficial o sea que se considere historia verídica que digan bueno eso de los hombres lobos puede arrancar de aquí pero si digo que siempre ya digo enlazar historias de ayer y hoy enlazar la ciencia seguramente que nos da pistas sobre bueno los posibles significados ya digo el universo de posibilidades es muy grande pues nos puede arrancar alguna que otra posibilidad ya digo los hombres lobos sabemos todos bueno todo lo que nos han contado en los cuatro libros que hay bueno cuatro o cuatro mil en las películas y tal o sea esas son en realidad las nociones que la mayoría de la gente tiene por ejemplo de estos seres los vampiros los hombres lobos y demás pero en realidad ¿qué encierran todas estas historias? ¿de dónde pueden arrancar todas estas historias? hay cosas peculiares a las que agarrarse siempre en cualquier cosa daros cuenta por ejemplo que una de las formas que bueno al parecer se cuentan ya digo en esos libros de cuentos de princesas y demás una de las formas que se cuentan en las que se puede convertir bueno un hombre en hombre lobo al parecer es poniéndose una piel de lobo o sea haciéndose digamos una ropa un ropaje de piel de lobo ese ese método de convertirse en lobo de coger los poderes del lobo quizá me recuerde a esa vieja historia de Hércules y su bueno y su piel de león ya digo que mirar los animales de la mitología desde la antigüedad hay que hacerlo mirando siempre que por ejemplo todos sabemos que por ejemplo el león el águila y la serpiente y todos sus sucedáneos según donde ya sabéis donde sea leopardo donde sea puma donde sea jaguar donde sea ave fénix donde sea halcón donde sea en vez del serpiente dragón o algo por el estilo o sea pero en todas las culturas al margen de señalar digamos esos animales mitológicos sobre todo más identificados con el animal más representativo de la zona pues luego en todas las historias nos cuentan nos dejan el mismo tucillo el mismo mensaje quizás en todas las historias ya digo ese arranque de ese Hércules ese Hércules con su piel de león es un buen dato para bueno para empezar a buscar un poquito en todas estas historias ya digo que aunque eso de los hombres lobos no tiene un dato específico sí que hay bueno dentro de eso de las leyendas de lo que dicen que bueno está fuera de la historia pues sí que hay una dicen leyenda que dice que en un sitio también legendario y mítico aquella Arcadia bueno mucho más allá de la Arcadia que podemos encontrar digamos en los mapas oficiales esa historia de la mítica Arcadia va mucho más allá de una zona representativa de digamos de hoy en día quizás está digamos situada en aquel país de los sueños por decirlo de alguna manera ya digo que esta mítica Arcadia al parecer el personaje que les trajo la sabiduría los conocimientos sobre los metales sobre las plantas o sea todo ese grupo de sabiduría y de conocimientos que tantas historias cuentan que bueno para unos seres que vinieron del cielo para otros unos seres que vinieron de debajo de la tierra para otros un dios y para otros un diablo ya digo que todas estas historias que nos traen que nos trajeron el conocimiento los dioses que nos trajeron el conocimiento pues en esa mítica Arcadia los que le trajeron el conocimiento a aquellos antiguos pobladores primitivos de esa mítica Arcadia fue el rey Licaón o sea ese sabio ese digamos dios o diablo de la antigüedad que les trajo el conocimiento y los puso eso en órbita digamos de alguna manera fue hecho rey y fue el rey Licaón y este rey Licaón al parecer cuenta la leyenda que fue el primer hombre lobo al margen de de lo peculiar de la historia hay que darse cuenta que al igual que os he contado que mirar unos animales u otros según la zona es bueno muy relativo porque simplemente se trata de eso si es el felino pues el felino donde sea un perro un lobo un león un tigre o sea siempre va a estar relacionado con esa mitología según la zona ya digo pero daros cuenta que aquí sucede exactamente lo mismo con con el tema este porque si nos damos cuenta al parecer todos estos personajes que nos narran que nos traían digamos los conocimientos nos traían la sabiduría siempre dejaban también un rastro de eso de mal en el pueblo un rastro de esclavitud un rastro de eso de sacrificios de sangre un rastro de grandes trabajos en por de hacer grandes obras dicen en por de esos de esa grandeza de esos reinos que empezaban a nacer todos estos personajes ya digo al margen de identificarlos con un animal u otro siempre también aparecen eso como mitad hombres mitad animales recordar la sirena recordar el minotauro y hay un personaje en cuestión que en realidad nos asoma a todo el mundo de los prohibidos todo el mundo de aquello que hoy en día se considera tabú ese personaje para muchos identificado con el mismísimo diablo ese macho cabrío que tantas bueno tantas religiones cuentan como eso como diablo y que para algunos es su señor aunque sea de la oscuridad ya digo recordar todas las historias que hay de todos los dioses de la antigüedad el dios sol y el dios del lado oscuro que se alcoa y testa tiploca set y osiris y así sucesivamente en cada cultura ya digo que uno de los personajes estos curiosos que hay es ese macho cabrío ese dios pan identificado con con vaco identificado con baal ya digo diferentes dioses de diferentes zonas pero todos con las mismas atribuciones ya digo unos pintados en una zona de una manera y otros de otra este personaje daros cuenta que estaba asociado eso era un personaje que estaba asociado pues con los conocimientos porque era un personaje que entregaba a sus súbditos al parecer esa sabiduría sobre las plantas por ejemplo esas drogas que utilizaban en esas bacanales en esas orgías en esos aquelarres en los que el conocimiento la lujuria el bueno y todo lo que está prohibido por la mayoría de las religiones del mundo pues era lo que basaban esas grandes reuniones ya digo hay que mirar que si bien todo esto es ya digo es son apuntillos sobre leyendas sobre historias y demás si que hay que tomar en cuenta que la mayoría de todos los digamos de todos los sabios escribas pensadores de la antigüedad caso de estos griegos es muy peculiar que bueno en digamos en una parte de su obra eso lo oficial de hoy en día los considera eso la verdad prácticamente absoluta y base en sus escritos bueno al pie de la letra prácticamente que eso pasó así y que en otra parte de sus obras pues bueno de que no les interesa porque ya habla de digamos de historias más eso más misteriosas seres y criaturas más misteriosas pues quizá estos personajes ya pasan a no ser tan creíbles y esa parte de sus escritos forma parte de cuentos y leyendas la parte que quieren esa parte es la verdadera o al menos escritos que dicen que escribieron ellos cosa que también estaría por ver por supuesto uno de los padres de la historia uno de los padres si no digamos ese sabio de la antigüedad al cual se le hace más referencia sobre las verdades de la historia es Herodoto Herodoto así como otros sabios como Plutardo señalaban que este dios vaco este macho cabrío este Dioniso como también muchos otros por sus atribuciones señalan que también era el mismo personaje ya digo todos estos personajes este macho cabrío este mitad animal mitad hombre está señalado como Osiris o sea Herodoto decía que Osiris y Baco era el mismo personaje el mismo rey el mismo dios o diablo ya sabéis y esto nos recuerda que quizá dando unos pocos apuntillos sobre el tema de la ciencia sobre todas estas cosas bueno nos vayan allanando un poquito el camino los seres extraños como por ejemplo los vampiros y los hombres lobos siempre relacionados con eso con la luz la noche el día seres de la noche ya sabéis animales que duermen de día y viven por la noche plantas que bueno viven de una u otra forma según la luz hay de todo imaginaros que incluso por ejemplo si os dais cuenta las plantas de noche respiran oxígeno y de día lo producen imaginaros que digamos en una noche eterna en una noche mucho más larga que la que veamos a diario imaginaros que producirían o sea dejarían de producir oxígeno con lo cual la mayoría de la vida que conocemos en el planeta desaparecería incluso las mismas plantas de que acabaran con todo el oxígeno de la atmósfera morirían también o sea ese cambio que podría realizarse con un cambio de luz en la tierra a quien podría beneficiar evidentemente a los seres de la noche a los seres de la oscuridad como me ha comentado algún en algún capítulo en algún vídeo algún amigo es que en la oscuridad también hay vida exactamente hay vida en la luz y hay vida en la oscuridad y en todo en todo a su escalera de colores intermedios y cuanto más cuanta menos luz haya más seres de la oscuridad habrá y menos seres de la luz quizás esos apuntes sobre los seres de la oscuridad y los seres de la luz nos reflejen eso quizás esas historias que nos cuentan de Isis y Osiris y su hermano Set Osiris y Set esa lucha para unos del dios sol y el dios de la oscuridad como aquel que chalcoa y te estastiplocas ya digo la eterna lucha entre el bien y el mal dicen el sí el no el blanco y el negro pero sobre todo esto ¿qué es lo que hay? simplemente eso supervivencia si nos damos cuenta quizás daros cuenta que todas las historias estas dos Isis que bueno nos cuentan como todo con sus cuentos de princesas y su historia pero en realidad daros cuenta que al igual que esas pirámides esos canales de las pirámides que reflejan bueno en un momento de la historia al parecer reflejaron esa conexión ese señalar exactamente a Sirio y al cinturón de Orión esas estrellas que nos marcan un poquito la forma de ver el firmamento o sea ya iremos viendo como como se mueve por ejemplo Orión algunos movimientos al menos o lo que dicen ya iremos viendo que eso que por ejemplo las estrellas como dicen Sirio que bueno es un sistema triple de estrellas y que después de bueno cincuenta años dicen empieza a verse eso otra luz porque la que tenían queda en el lado oscuro detrás de otra estrella que se pone delante o sea todo ese mundo de la luz todo ese mundo de los seres de eso de la oscuridad nos muestra quizá el camino a ver todo el mundo este de esoterismo todo el mundo de incluso la ciencia esa que no nos cuentan ese cachito que dicen los científicos que nos dicen bueno un poquito pues ese gran ese otro gran trozo que no nos dicen quizá tenga que ver simplemente con todo eso daros cuenta que la que marca la vida es la luz las historias que hay los seres extraños que hay hablan sobre eso los cambios de luz y de vida y empezando por ese por ese puntito es por donde tenemos que empezar bueno a contar lo que se inició aquí en la tierra hace equis tiempo por decirlo de alguna manera ya sabéis muchos investigadores dicen y explican a su forma que el tiempo no existe ya iremos viendo como lo explicamos nosotros y bueno muchachos pues yo creo que ya hemos visto aquí algunas cosillas ya hemos relacionado bueno algunos seres extraños de estos de los cuentos con otros seres que dicen que son extraños y que son de leyendas pero que bueno los monumentos que hacían las grandes ciudades y los grandes eso aparatos técnicos que había bueno en sitios como las pirámides y otras ciudades subterráneas poco tienen que ver con bueno esos personajes que nos dicen que no conocían la rueda no conocían esto no conocían aquello quizá una gran mayoría no los conocía pero quizá los que tenían la ciencia y la sabiduría tenían mucha quizá mucha más que tenemos hoy en día al menos la mayoría ya digo quizá hoy ya haya personajes que mediante la ciencia el poder que da la ciencia estén cerca de quizá convertirse en esos ángeles o en esos diablos y quizá la misma ciencia también les pueda permitir como quizá ya pasó también en la antigüedad crear bueno si son seres de la noche eso su noche eterna ya iremos viendo más muchachos hoy ya hemos hecho un ratillo y ya hemos visto algunas cosejas venga somos uno soy otro